¡Suscríbete al canal! Y con los sentimientos muy desagradables, he decidido cambiar mi testamento. Como única heredera y albacea de todos los bienes de mi difunto esposo, Bernardo Elizondo, quiero desheredar a mis hijas y nombrar otro heredero. Me da mucha pena contradecirla, pero necesito aclarar esta situación, señora. Poco antes de morir, don Bernardo cambió su testamento. ¿Cambió su testamento? Así es. Dejando como única heredera a Sofía. Ella es la que hereda todo. Todo. ¿Y por qué no le había dicho que mi esposo cambió su testamento? Usted tenía la obligación de avisarme. No, señora. Mi compromiso era cumplir las órdenes de don Bernardo. Nada más que eso. Bueno, a ver, si Sofía... A ver, Gabriela. Perdón. Si Sofía es la única heredera, ¿por qué tampoco se lo ha notificado a ella? Porque don Bernardo dejó una cláusula especificando que solo se conocerá el testamento cuando Sofía tenga a su primer hijo. Con mucha pena, les informo que el señor Bernardo Elizondo aclaró que eso indicaría que Sofía ya se habría separado de usted y que por lo tanto estaría con un hombre que sí la amara de verdad. ¡Maldita sea! Bernardo, aún después de muerto, tiene que seguir atormentándome. Me despojó. Dejó sin nada. Sofía es la única heredera. Será la dueña de todo cuando su hijo nazca. ¿Te das cuenta? No, me doy cuenta que tendremos que suspender todos los trámites de divorcio. No me voy a divorciar de Sofía y tú y yo no nos podremos casar. ¿De qué estás hablando? Pues ponte a pensar. Si me divorcio de Sofía, de inmediato se va a casar con Juan. Y esta hacienda y todo lo que está en ella será también de él. ¿Te imaginas a ese pobre diablo sentado en tu despacho, tras tu escritorio, con la cabecera de tu comedor, o lo que es peor, durmiendo en tu cama? ¡No, eso jamás! ¡Jamás! Antes quebo la hacienda. Nada de esto pasaría si Sofía nos hubiera metido con ese maldito infeliz. Pero las cosas no se quedaran así. Tenemos que hacer algo y pronto. Sí, sí, tranquila, tranquila. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Por lo pronto tú y yo seguiremos adelante con nuestra relación, haciéndole creer a todo el mundo que nos vamos a casar. Aunque por el momento no podamos hacerlo. Pero eso sería darnos por vencidos. Yo quiero casarme con él. Sí, sí, paciencia, paciencia. Como prueba de mi amor yo mismo resolveré este asunto. Eso sí. Eliminar de un solo golpe todo lo que nos impide estar juntos. Pero lo mejor será que no conozcas los detalles. Para poder protegerte. Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro